¿Qué es la protesta del 2018? Eso a mí no me inmuta, pues como le dije a Edwin Castro, sus amenazas no me hacen temblar los pies, porque estuve cuando realmente era complicado, la década de los 80. Así es que ese tipo de expresiones son simple y llanamente pura politiquería barata de estos señores que son simplemente serviles del sistema dictatorial de Ortega. ¿El diputado Castro también hizo referencia a que usted había sido amnistiado ya en los 90? Sí, bueno, a recordar que en el 1990 el gobierno de Doña Violeta, después de 10 años de guerra, emitió una amnistía producto de los acuerdos de Esquipula I, Esquipula II y el acuerdo de Zapuá, que beneficiaba tanto a los combatientes de la resistencia nicaragüense como a los del ejército, todos los que estaban en el servicio militar, la policía, etc. Pero ellos aparentemente dicen que esa iniciativa que están presentando aquí y que es realmente una autoamnistía, es decir, para quedar ellos en la impunidad, entonces dicen que también yo me voy a beneficiar porque ellos creen que yo soy parte de los grupos terroristas. Bueno, pues eso me han dicho desde que inició, pues yo recuerdo que una vez me llamó el presidente de la asamblea para decirme unas cosas de unas personas, unos comisionados que habían retenido los muchachos que protestaban y les dije yo no tengo ninguna vinculación, ninguna coordinación con ellos, pero bueno, al final con la iglesia logramos pues que entregaran a esas personas, pero ellos siempre desde que inició esa protesta siempre me han tildado, inclusive han dicho que me van a desaforar por ese tipo de situaciones, pero bueno, ya hoy como ellos son generosos supuestamente me van a dar libre de todas esas supuestas infracciones.